Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Capítulo 4 Y tornéme yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quién los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo los finados que ya murieron, más que los vivientes que hasta ahora están vivos. Y tuve por mejor que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio dobla sus manos y come su carne. Más vale el un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me torné otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se hartan de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mas hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él. Y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no sabe ser aconsejado. Porque de la cárcel salió para reinar, mientras el nacido en su reino se hizo pobre. Vi todos los vivientes debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tiene fin todo el pueblo que fue antes de ellos. Tampoco los que vendrán después estarán con él contentos. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Comentario de Matthew Henry Eclesiastes Capítulo 4 Versos 1 a 3 Se entristeció Salomón para ver podría prevalecer contra el derecho. Dondequiera que miremos, vemos pruebas melancólicas de la maldad y la miseria de la humanidad, que tratan de crear problemas a sí mismos y entre sí. Siendo por lo tanto prácticamente no se utiliza, los hombres sienten la tentación de odiar y despreciar la vida. Sin embargo, un buen hombre, aunque mal de dinero, mientras que en este mundo no puede tener motivos para desear no haber nacido, ya que él está glorificando al Señor, incluso en los incendios. Y contento, por fin, para siempre feliz. Hombres impios tienen más motivos para desear la continuación de la vida con todas sus tribulaciones, como una condición mucho más miserables que les espera si mueren en sus pecados. Si las cosas humanas y mundanas eran nuestro buen jefe, por no existir sería preferible a la vida, teniendo en cuenta las diversas violencias aquí abajo. Versos 4 a 6 Salomón nota las fuentes de problemas propios de así pecadores, y que incluye a todos los que trabajan con diligencia, y cuyos esfuerzos son coronados por el éxito. A menudo se hacen grandes y prósperos, pero esto excita la envidia y la oposición. Otros, al ver las aflicciones de un curso activo, neciamente esperan más satisfacción en la pereza y la ociosidad. Pero la pereza es un pecado que es su propio castigo. Vamos por la industria honesta. Echar mano de los pocos, que no queramos de primera necesidad, pero no captar tanto a manos llenas, que sólo crearía aflicción de espíritu. Dolores moderados y ganancias hacen mejor. Versos 7 y 8 Con frecuencia los más hombres han más que tendrían, y en éste son tan concentrado que no reciben el disfrute de lo que tienen. El egoísmo es la causa de este mal. Un hombre egoísta se preocupa por nadie, no hay nadie para cuidar de sí mismo, pero, sin embargo, apenas se permitirá el descanso necesario para sí mismo y la gente que emplea. Él nunca piensa que tiene suficiente. Él tiene suficiente para su vocación, por su familia, pero él no tiene suficiente para sus ojos. Muchos están tan puestos sobre el mundo, que en la realización de la misma que matarás a sí mismos, no sólo de la gracia de Dios y la vida eterna, sino de los placeres de esta vida. Los parientes lejanos o extraños que heredan riquezas de un hombre así no lo agradecen. La codicia se fortalece por el tiempo y la costumbre. Los hombres se tambalean al borde de la tumba, se vuelven más agarre y retortijones. Por desgracia, ¿y con qué frecuencia vemos a los hombres que profesan ser seguidores de aquel que, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, ansiedad raspando dinero junto y la celebración de forma rápida, excusándose por un lugar común, hablar de la necesidad de la atención y el peligro de la extravagancia? Versos 9 a 12. Seguramente tiene más satisfacción en la vida, que trabaja duro para mantener a los que ama, que el avaro tiene en su trabajo. En todas las cosas, unión tiende hacia el éxito y la seguridad, pero sobre todo, la unión de los cristianos. Ellos ayudan entre sí por el estímulo o reproche amistoso. Calientan el corazón del otro, mientras ellos conversan juntos del amor de Cristo o se unen en el canto de sus alabanzas. Entonces, vamos a mejorar nuestras oportunidades de compañerismo cristiano. En estas cosas, no todo es vanidad, aunque habrá alguna aleación, siempre y cuando estamos bajo el sol. Cuando dos están estrechamente unidas en el amor sagrado y el compañerismo, Cristo por su espíritu vendrá a ellos. Entonces, hay un cordón de tres dobleces. Versos 13 a 16. Las personas nunca son largas fácil y satisfecho, que son aficionados a los cambios. Esto no es algo nuevo. Príncipes ven menospreciados por aquellos que han estudiado para obligar. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero los sirvientes voluntarios del Señor Jesús, nuestro Rey, se regocijan con Él a solas, y ellos le amará más y más para toda la eternidad. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día. Hola, somos Mark y Pearl Lambert, y somos los ministros de Jesús Responde las Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayúdenos a apoyarlo. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga.